Todo indica que Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, busca ser candidata a la presidencia de la República. Si no por su partido, el PAN irá como candidata ciudadana. Y esto actualiza una reflexión del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín. Es peligroso, muestra la historia, orientar al deseo simplista del cambio de personas, la inconformidad que prevalece. Este cambio, sin el cumplimiento de condiciones, solo será válvula de escape para agotar la presión pública, acabar el impulso, disolver con temas superficiales y dejar intacta la cuestión verdadera. La decisión de cambio será gestar inútilmente el empeño colectivo y producir otra vez a corto plazo una nueva excepción. CC por Antarctica Films Argentina